Hola, buenas tardes, saludos desde Atlanta. Estamos siguiendo una información de último momento con imágenes de la agencia AP que vamos a tener para ustedes a continuación. Se trata de un accidente en Washington, en el estado de Washington, al sur de Seattle, donde un tren descarriló, un tren de pasajeros, esta mañana varios de los vagones han quedado suspendidos sobre la carretera interestatal 5. Se informa a este momento de varias personas fallecidas. Nuestra cadena hermana Cairo, K-I-R-O, es una cadena de televisión local en Seattle, que es parte de nuestra compañía Cox, está informando de al menos tres muertos hasta el momento y múltiples personas heridas. Se cree que viajaban en este tren unas 78 personas y por lo menos cinco miembros de la tripulación. Este es un tren nuevo, es un convoy nuevo de pasajeros de mayor velocidad que ha entrado en funcionamiento hace muy poco tiempo con la intención de ahorrarle tiempo a los pasajeros, o sea, las personas que se trasladan especialmente en las horas de mayor tránsito en la mañana y por la tarde. Estamos hablando de trabajadores, personas que suben al tren para ir a su trabajo. Esta mañana sufrieron este accidente y las autoridades de transporte están ahora tratando de determinar qué es lo que pasó, cómo ocurrió este accidente, que hasta el momento ya es una tragedia, puesto que, como decíamos, se informa de al menos tres personas muertas y varios heridos. El tránsito en la carretera ha sido completamente bloqueado, tanto en ambas direcciones, y esto, bueno, está obviamente imposibilitando el tráfico normal en esta importante carretera, que es la Interestatal 5, y además las autoridades han desplazado bomberos, ambulancias, equipos de rescate, policías de tránsito para poder ayudar en esta situación. Vea usted esta imagen clara de lo que está ocurriendo en este momento, en este puente sobre la Interestatal 5 en el estado de Washington. Esto es a unos 60 minutos aproximadamente al sur de Seattle, en los suburbios de esta ciudad, en el estado de Washington. Estamos tratando de establecer contacto con algunos medios en español que hay en esta ciudad, en Seattle, pero si usted vive en esta zona y nos está viendo en este momento, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros en MundoHispánico, www.mundohispánico.com, para que podamos conocer el testimonio. O si usted conoce a alguien que está en esta zona, también les pedimos que se pongan en contacto con Mundo Hispánico. Ya les voy a dar un número de teléfono donde nos pueden llamar para que nos puedan contar lo que está ocurriendo en esta zona. También tenemos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, pueden enviarnos un tweet y dejarnos saber qué está ocurriendo en las inmediaciones de esta zona. Esto es en Tacoma, repetimos, a unos 60 millas al sur de la ciudad de Seattle, en los suburbios. También pueden dejarnos sus mensajes en Facebook, muy importante, esta otra red social. En Facebook pueden dejarnos sus mensajes. Necesitamos tener y establecer contacto con alguien que hable español en esta ciudad para que nos cuenten qué está ocurriendo. Van a ir viendo ustedes también ahí abajo algunos comentarios de nuestra audiencia en Facebook, como en este caso el de Sonia Acevedo. Y les pido una vez más, si están en esta zona donde ocurrió este accidente, por favor pónganse en contacto con nosotros vía Twitter, vía Facebook y déjennos saber qué está ocurriendo. Vamos a... Les voy a dar a conocer algunos datos que van divulgando a esta hora las autoridades. El tren se dirigía en dirección sur, cruzando sobre la Interestatal 5, cerca de Mounts Road, esto es muy cerca de DuPont, y toda esta zona ha sido cerrada al tránsito y va a estar así por varias horas, dicen las autoridades, y también le piden a quienes transitan por este lugar que eviten esa zona. 70 personas fueron llevadas al hospital, esto lo está informando también nuestra cadena hermana WSB. 70 personas han sido ya trasladadas al hospital, luego que este tren descarrilara esta mañana, y hay tres personas que ya confirmamos que han fallecido. Tres personas fallecidas, 70 trasladadas al hospital. Obviamente, la pregunta que usted se debe estar haciendo es la misma que me hago yo. ¿Qué ocurrió con las personas que iban conduciendo en la Interestatal 5 en el momento en que este tren salió de las vías y estos vagones, como veían ustedes, quedaron literalmente colgando sobre la Interestatal? Hasta el momento, las autoridades informan que no hay personas fallecidas entre los conductores que circulaban sobre la Interestatal 5, pero sí, como decimos, hay tres personas que fallecieron, al menos hasta ahora, y eso está confirmado ya por las autoridades, que fallecieron entre los pasajeros que iban en esta formación. Han llegado hasta el lugar y siguen llegando ambulancias. Estas son imágenes en vivo, imágenes en vivo que nos llegan de vía AP. Y ustedes pueden comprender la magnitud de lo que ha sido este accidente. Ahí está el vagón al que decíamos que quedó literalmente colgando sobre la carretera. Varios vehículos sí fueron afectados, les golpearon, y las imágenes que ustedes están viendo son de AP, por supuesto, pero bueno, hay reporteros que están ahí trabajando con la señal de AP. Vamos a volver con estas imágenes en minutos nada más. Mientras tanto, les cuento entonces lo que vamos sabiendo hasta esta hora. Les decía que varios motoristas, varias personas que circulaban por la Interestatal 5, quedaron atrapadas debajo de esta formación que cayó sobre la carretera, pero afortunadamente, en este sentido, podemos decir, según las autoridades locales, que no hay muertos entre los conductores que circulaban por la Interestatal 5. Al parecer, esta es otra información que se ha dado a conocer hace minutos nada más, se trata de una formación de un tren nuevo que entró en funcionamiento hace muy poco tiempo, que es más rápido, y de hecho, según está informando nuestra cadena hermana Cairo, de hecho, las autoridades en los últimos meses temían que se pudiera producir algún accidente, ya que esto era una formación nueva, de mayor velocidad, y no estaban, al parecer, las autoridades muy seguras de que algo no pudiese ocurrir. Bueno, en realidad, algo ocurrió y ocurrió esta mañana. De todos modos, la investigación, hasta el momento, no revela las causas de este accidente. No se sabe si ha sido un accidente o pudiese tratarse de otra causa que provocó el descarrilamiento de este tren. Si usted tiene amigos o familiares en esta zona de Seattle, le pedimos que se pongan en contacto con nosotros vía Twitter, vía Facebook, y nos informen de lo que está ocurriendo en el lugar. Al parecer, al menos una de las vías de la Interestatal 5 ya fue habilitada a esta hora. Permaneció cerrada por varias horas desde que se produjo el accidente, a eso de las 8 y 50 de la mañana hora local en el oeste de los Estados Unidos. Tres horas de diferencia con la costa este. Estamos a la espera de más información de las autoridades que tal vez en las próximas horas puedan, o en los próximos minutos, puedan darnos más detalles sobre qué causó esta tragedia. Pero sí vemos a efectivos de seguridad sobre las vías, ya están trabajando en el lugar, y la formación es realmente impresionante cómo quedó esta formación con unos 78 pasajeros a bordo. Uno de los vagones totalmente colgando de la carretera, sobre la carretera. Otro de los vagones, mitad del vagón quedó sobre el puente, y vemos otra formación más atrás que no podemos determinar qué ocurrió con aquel otro vagón. Les reitero, entonces, 70 personas fueron llevadas a un hospital, y se confirma a esta hora tres personas fallecidas. Esto lo está informando WSB, citando también a nuestra cadena hermana Cairo de Seattle, tres personas muertas. Las autoridades hablan de múltiples fallecidos. No sabemos hasta el momento si son estas tres personas a las que hacían referencia, o hay más personas que han perdido la vida en este incidente, y todavía las autoridades no lo están informando. Estamos, en este momento estoy escuchando parte de la transmisión de Cairo, nuestra cadena hermana, para ver si tienen alguna otra información hasta el momento. Pero con seguridad esto va a alterar el ritmo de esta semana, ya de por sí, muy vertiginosa, tratándose de los días previos de Navidad. Así que vamos a ver cómo se recupera esta parte del estado de Washington en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades buscan más personas que puedan estar o pudiesen estar atrapadas en estos vagones. Les reitero, por si usted se está sumando a nuestra transmisión en este momento, no hay víctimas entre los conductores de la Interestatal 5, pero sí se puede confirmar hasta el momento tres fallecidos entre los pasajeros del tren. Si podemos ir a la señal de Cairo en este momento, que están mostrando una formación de este tren. ¿Podemos ir a la señal de Cairo? Ok. Estamos a la espera, entonces, de una señal de nuestra cadena hermana Cairo en Seattle. Cairo, mostraban hace segundos nada más, ya no, una formación en movimiento saliendo de una estación. Y esto es porque hay cierta polémica en lo que está ocurriendo con este caso. Las autoridades estaban preocupadas, según informa Cairo, en los últimos días, que se trataba de formaciones nuevas, de vagones nuevos, pero por sobre todo una línea que era más rápida. Para poder ahorrar, se cree, hasta unos 10 minutos o 15 minutos a los pasajeros. Y las autoridades tenían cierta preocupación sobre la condición de las vías, si es que podían o no soportar formaciones que viajaran a mayor velocidad. No hay nada al respecto en este momento. Todo lo que se pueda decir son especulaciones. Lo cierto es que se ha producido este accidente, esta tragedia, a unos 60 minutos al sur de Seattle, en Tacoma. Y se confirman tres muertos y más de 70 personas que han sido llevadas hasta un hospital. Si usted está en esta zona, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros. Si usted se acaba de incorporar a nuestra transmisión en vivo, le contamos. Estas son imágenes en vivo de la agencia AP, que dan una idea clara, cabal, de lo que está ocurriendo en Seattle, con esta formación, un tren nuevo, que descarriló justamente cuando atravesaba la Interestatal 5. Uno de los vagones ha quedado literalmente colgando sobre la carretera. 78 personas viajaban a bordo de este tren. Es el segundo descarrilamiento de un tren de la compañía Amtrak. Estos son los trenes, los conocemos todos, a estos trenes de pasajeros que recorren todo el país a diario. Es el segundo descarrilamiento de un tren de la compañía Amtrak este año en el condado Pierce. Esto es en Washington. El otro ocurrió en julio. Y en aquella oportunidad no hubo heridos que lamentar afortunadamente. En este caso es distinto y lamentablemente tenemos que informar que hay hasta el momento tres muertos. Tres muertos y al menos 70 personas heridas que fueron llevadas al hospital. Al hospital. Estamos tratando de hacer contacto con alguien que nos está viendo en este momento y está atrapado en tráfico justamente en la Interestatal 5. Estamos tratando de corroborar esta llamada, obviamente para saber si es una llamada legítima o no. Y poder establecer contacto con esta persona que gentilmente nos está llamando para compartir con ustedes lo que está ocurriendo. Les decía, es el segundo accidente que ocurre en el condado Pierce en Washington. El otro fue en julio. Les decía, pero afortunadamente en aquella oportunidad no hubo víctimas que lamentar. Las autoridades investigan qué es lo que ocurrió. No se descarta ninguna posibilidad. No se descarta ninguna posibilidad si es que las autoridades tratan de llegar a una conclusión de qué es lo que ocurrió con esta formación. Que esta mañana temprano viajaba con unos 78 personas a bordo y más unos 70 pasajeros y descarriló sobre la carretera Interestatal 5. No sé si vamos a tener a esta persona en el teléfono. No. Si usted está en esta zona, en Tacoma, al sur de Seattle, a unos 60 minutos, o tiene algún familiar en la zona, quisiéramos establecer contacto con ellos para que nos cuenten de primera mano qué está ocurriendo con este trágico accidente en Seattle. Nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros vía Facebook o por Twitter y dejarnos saber lo que está, darnos a conocer su testimonio de lo que está ocurriendo en este lugar. Esta cámara que ustedes están viendo se mueve y sepan entenderlo. Esto es la señal en vivo de la agencia AP. Y están tratando de ubicar nuevamente las cámaras en una posición en la que podamos recibir una imagen elocuente que nos da una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo entonces en Seattle. Vamos a buscar un poco más de información de último minuto para actualizar datos que estén manejando a esta hora las autoridades. Mientras tanto, les digo, si usted se está sumando a nuestra transmisión en este momento, se trata de un accidente sobre la Interestatal 5 en Seattle, en las afueras de Seattle, en Tacoma. Que ha dejado varias personas muertas, según informan las autoridades. Esta imagen que usted ve en este momento es de nuestra cadena hermana Cairo, un canal de televisión local en Seattle que es parte de nuestra compañía Cox Media. Y les decía, las autoridades hablan de varios fallecidos. Luego que este tren de pasajeros de la compañía Amtrak descarrilara precisamente sobre la Interestatal 5, que obligó al cierre completo de esta importante carretera. En el condado Pierce, el alguacil está informando que nadie murió entre los conductores que circulaban a esa hora sobre la carretera. También dijo que los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y continúan trabajando a esta hora para rescatar sobrevivientes en este lugar, en este tren. Y al menos 70 personas ya fueron llevadas a hospitales del lugar. Las autoridades dicen que el descarrilamiento ocurrió a las 8 de la mañana, esto es hora del Pacífico. Son las 11 de la mañana en el este de los Estados Unidos, hace aproximadamente dos horas que ocurrió esta tragedia entonces en Seattle. Y ahí vemos autobuses de pasajeros, autos, camiones cargados con madera. Esta es la Interestatal 5, hasta hace unos 20 minutos, media hora más o menos, ambos carriles estaban interrumpidos. Ya vemos que por lo menos uno de ellos, desconozco en qué dirección va, pero al menos uno de los carriles de la Interestatal 5 ya está siendo habilitado. El otro por el momento continúa interrumpido. Ustedes ven allá al fondo, se ve claramente la formación que descarriló y cayó uno de los vagones sobre la Interestatal. Es importante destacar esta información y es que es el segundo accidente que ocurre con una formación de la compañía Amtrak este año en el condado Pierce. Esto es en el estado de Washington. El otro ocurrió en julio, pero afortunadamente no hubo heridos que lamentar ni muertos en aquella oportunidad. Vamos a tratar de regresar a la señal de la agencia AP, que tiene una cámara muy bien ubicada en este lugar para darnos una idea de lo que está ocurriendo entonces con esta formación que se descarriló en Washington. Las autoridades tratan de rescatar a esta hora más personas que estarían atrapadas en la formación y la situación debe ser extremadamente delicada. La imagino, especialmente en estos vagones que están colgando literalmente sobre la carretera. Pero sí confirman las autoridades que continúan tratando de rescatar personas que habrían quedado en el interior de esta formación. Les reitero que se trata de un tren relativamente nuevo que entró en servicio hace muy poco tiempo, de mayor velocidad, para ahorrarle tiempo a los pasajeros. Y según está informando nuestro canal hermano Cairo en Seattle, las autoridades tenían cierta preocupación si es que esta nueva formación y la velocidad que podía desplegar este tren pudiese causar algún problema si es que las vías del ferrocarril estaban aptas para estas nuevas formaciones más rápidas. Es decir, había preocupación entre las autoridades. Eso es lo que está informando nuestra cadena hermana Cairo, que las autoridades habrían expresado cierta preocupación en las últimas semanas, específicamente sobre estas formaciones más rápidas. Les reiteramos, si usted está en esta zona, en Pierce County, en las afueras de Seattle, le pedimos que se pongan en contacto con nosotros vía Twitter, vía Facebook, para establecer un contacto con ustedes y que nos den su testimonio para compartirlo con miles de personas que nos están siguiendo en vivo a esta hora por Facebook. Les reitero, Twitter, Facebook son las mejores vías para ponerse en contacto con nosotros. Hay miles de personas que nos están viendo y ustedes nos podrían ayudar con su testimonio en vivo si está en la zona para conocer qué es lo que está ocurriendo. Ahí ven ustedes la locomotora de este tren. Estas son las formaciones nuevas de las que estaba hablando y que las autoridades habían expresado cierta preocupación. Se trata de una formación del tren Amtrak. Y al parecer era una formación más rápida. Y, bueno, existía cierta preocupación si es que las vías del ferrocarril podían tener, estar preparadas para formaciones más rápidas. De todos modos, no hay una explicación de las autoridades. Todavía no se sabe qué es lo que ocurrió. Pero sí vemos ahí a efectivos y bomberos que están rastrillando el lugar, buscando evidencia de lo que pueda haber ocurrido con esta formación que haya provocado el descarrilamiento. Va a ser un trabajo muy arduo y se están realizando dos tareas al mismo tiempo, como ustedes pueden advertir. Una es el trabajo de los rescatistas que están en el lugar y según las autoridades, en el último informe de AP, están trabajando, tratando de sacar a más personas de esta formación. Y por otro lado, esto que ustedes ven ahí, efectivos de transporte, de investigaciones, asumimos que son agentes o bien estatales o federales, no sabemos todavía, pero están en el lugar, ya están rastrillando, caminando por el lugar. Y si ustedes observan un poco más abajo, en uno de los vagones, hay una marca anaranjada fuerte, casi roja, con una cruz en el medio. Esas son las marcas que normalmente se utilizan cuando se busca o bien en viviendas o estructuras de apartamentos o formaciones de trenes donde se busca personas y esa señal estaría indicando que ese vagón ya ha sido revisado completamente. Esto es para evitar el doble trabajo de los rescatistas de ir una y otra vez buscando en la formación en los vagones si hay personas atrapadas. Si están diciendo las autoridades que hay personas que están tratando de rescatar todavía, 70 fueron ya trasladados a hospitales de la zona, esto es en las afueras de Seattle. 70 ya fueron ya trasladados y tres confirmados como fallecidos en esta tragedia. Los tres estarían dentro del tren. No sabemos si los tres son pasajeros o miembros de la tripulación del tren, pero sí hay tres personas que han sido reportadas como fallecidas a esta hora. Les decía, es una formación nueva y de esto precisamente estaban preocupadas las autoridades y es que las vías de este tren, si los rieles estaban en condiciones de recibir formaciones más rápidas. Esto es algo que las autoridades tendrán que revelar en los próximos días, en las próximas semanas, luego de una exhaustiva investigación para que puedan determinar las causas de esta tragedia. La última información que estamos recibiendo a este momento y la tenemos para ustedes nos llega vía AP y nos está indicando que las autoridades siguen buscando personas en el lugar en esta formación. Una de las vías de la Interestatal 5, una carretera muy importante, ya fue habilitada lentamente para el tránsito de camiones, pero la otra, la que ustedes ven ahí justamente donde este autobús está dando un giro en U para regresarse, ya permanece todavía cerrada y según las autoridades va a estar cerrada por varias horas más. Entonces, se trata de un tren de Amtrak, escuche esta información que nos llega desde Tacoma, en Washington, vía AP. Se trata del primer tren de Amtrak que hacía este recorrido, la primera vez que hacía este recorrido de una nueva ruta sobre, pasando sobre este puente de la Interestatal 5. Y justamente al pasar sobre esta formación, al pasar sobre esta formación, al pasar sobre este puente, se descarriló. Pero según este informe de la agencia AP, es un tren que hacía su primer viaje sobre una nueva ruta en Tacoma. Todavía no se sabe la cantidad de muertos que hay en el lugar, según las autoridades. 78 pasajeros y 5 miembros de la tripulación llevaba a bordo este tren que se descarriló unos 64 kilómetros al sur de Seattle a las 8 de la mañana. Esto lo está informando la empresa propietaria de este tren, Amtrak. Ed Troyer, que es el vocero del alguacil del condado Pierce, dijo que hay múltiples personas fallecidas adentro de este tren que se dirigía hacia el sur. Nuestra cadena hermana Cairo está informando ya en Seattle que se trataría de al menos 3 personas fallecidas y al menos 70 heridos que ya fueron trasladados a varios hospitales. Varios vehículos sobre la interestatal 5 quedaron atrapados por ese vagón. Es una imagen realmente gráfica de la magnitud de este accidente. Varias personas quedaron atrapadas dentro de estos vehículos que iban transitando justamente por la carretera en dirección al sur. Pero no hay fallecidos entre los conductores, informan las autoridades hasta el momento. Hay un pasajero, Chris Carnes, que viajaba en el tren. Iba como en el tercer o cuarto vagón, según informa AP. Y el pasajero dice, no estoy seguro contra qué chocamos. No estoy seguro qué es lo que pasó, dice esta persona. Varias carpas fueron ubicadas en el lugar para asistir a los heridos. Y esta imagen aérea que ustedes ven ahí de Cairo, les da una idea de la caótica situación que se produjo en el momento del descarrilamiento de este tren. Y esto nos da una idea, ahí lo ven ustedes claramente. Piensen, es un tren de pasajeros, no es un tren de carga. Imagínense ustedes lo que vivieron las personas que iban adentro de este tren. A las 8 de la mañana, hora del Pacífico, hora en que la gente va a su trabajo. Hay vagones que quedaron directamente destrozados. Es una imagen realmente impresionante lo que estamos viendo en este momento. Vagones apilados unos sobre otros, unos colgados sobre la Interestatal 5, uno que cayó sobre un camión. Otros vagones que quedaron ahí diseminados en el bosque, en los árboles. Hay una imagen muy gráfica de la magnitud de este accidente, de esta tragedia. Según está informando Cairo, nuestro canal hermano, 20 personas fueron llevadas al centro médico Marigan Army Medical Center, en su centro de emergencias. 9 pacientes están en condición seria pero estable. 11 se encuentran en condición estable. Esta es información de nuestra cadena hermana. Y este es el tren al que hacemos referencia. La primera vez que este tren estaba viajando sobre esta ruta. Y la cifra de muertos aumenta en este momento, según WSB TV, a 6. 6 personas fallecidas. Hace minutos teníamos la información que eran 3, ahora asciende a 6. Y las autoridades dicen que siguen buscando personas atrapadas, con vida o fallecidos. Y lamentablemente, tenemos que decirlo, las autoridades dicen que tal vez puedan aparecer más personas sin vida en esta formación. Es que ustedes se pueden dar ahí una idea clara de lo que ocurrió. El tren pasó sobre la Interestatal 5. Era la primera vez que lo hacía esta nueva formación de la empresa Amtrak. Algo ocurrió en ese momento y el tren se descarriló. Varios vagones cayeron sobre la Interestatal, como lo ven ustedes claramente ahí. Otros se desprendieron por completo de la formación y están en el bosque, ahí cayeron sobre los árboles. Pero realmente caótica, caótica la situación del transporte. Quisiéramos saber si este joven que estaba saliendo ahí es algún testigo de esta tragedia. Estamos tomando la señal en vivo de nuestra cadena hermana Cairo y también imágenes en vivo de la agencia AP. Y les sigo informando entonces lo que dice la agencia AP a esta hora. Un pasajero dijo, golpeamos contra algo, no sé exactamente qué es lo que pasó. Dice este joven, identificado como Chris Carnes, que viajaba en el tercer o cuarto vagón de este tren. Y para aquellos que sobrevivieron a esta tragedia, realmente es un milagro si vemos en la forma en que ha quedado esta formación, este tren de pasajeros. Por primera vez viajaba hacia el sur, en las afueras de Seattle. Decía por primera vez en esta nueva ruta, viajaban unas 80, 78, 80 personas en esta formación. La Interestatal 5 fue cerrada, ya por lo menos una de las manos ya fue habilitada, al menos dos de los carriles. La otra ha quedado completamente interrumpida y no es para menos. Vean ustedes estas imágenes aéreas por demás gráficas de lo que ocurrió esta mañana. A las 8 de la mañana en Tacoma, las afueras de Seattle, con esta formación que estrenaba ruta. Esta era su primer viaje por esta ruta. Una formación nueva de Amtrak con nuevos vagones y una formación más rápida. El tren que se descarriló es el 501 y ofrecía el servicio de Seattle a Portland, en Oregon. y precisamente estaba en su viaje inaugural de la ruta, como parte de un proyecto de 180 millones de dólares, 180.7 para ser más precisos, millones de dólares que llevó el diseño y concretar este proyecto, de un tren de alta velocidad para unir la ruta Seattle-Portland, dos de las ciudades más importantes en la costa, en el norte de la costa oeste de Estados Unidos, en los estados de Washington y Portland, y Oregon, perdón, Seattle y Portland. Era la ruta inaugural. Este era el primer viaje. Y algo ocurrió que ha terminado en esto que ustedes ven ahí. Bomberos cortando ramas de árboles, una zona boscosa, por cierto, como lo es toda esta zona del norte de la costa oeste de Estados Unidos, montañas y bosques. Y los bomberos están tratando de buscar personas en este lugar. Vean esos vehículos, cómo quedaron apilados, atrapados entre hierro y vagones, una camioneta. Vemos un camión de carga también. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos en el viaje inaugural de esta formación de Amtrak, que unía la ruta Seattle-Portland. Reiteramos esta información que seis personas han fallecido. Esto ya lo han confirmado las autoridades también. También la cifra aumentó, lamentablemente, a seis personas a esta hora. Esto ocurrió a las 8 de la mañana, hora del oeste, que eran las 11 de la mañana aquí en el este de los Estados Unidos, hace tres horas, que los rescatistas están tratando de buscar más personas en esta formación. que quedó absolutamente colapsada. Les agradecemos a ustedes, nuestros televidentes, que estamos dando a conocer sus mensajes ahí abajo. Ustedes los pueden leer como este de María Reséndez, y muchos más que van llegando a nuestra sala de redacción. Miles de personas nos están viendo a esta hora y les agradecemos mucho, pero también queremos decirles, si usted conoce a alguien que está en esta zona en Tacoma, o bien atrapado en la carretera 5, o tiene algún familiar que iba en esta formación, si nos pueden, si se pueden poner en contacto con nosotros vía Twitter o vía Facebook, para conocer y compartir con nuestra audiencia a esta hora, lo que está ocurriendo en Tacoma, en las afueras de Seattle. Les decía entonces que se invirtieron 180.7 millones de dólares para diseñar esta nueva ruta, para unir Seattle con Portland, y este era el viaje inaugural de esta formación de Amtrak. Partió de Seattle a las 6 de la mañana, hora del Pacífico, según informa Amtrak, y figura también en los horarios de partida de sus trenes, y se supone que debería llegar a Portland tres horas y media más tarde, una nueva formación más rápida, que según informa nuestra cadena hermana Cairo, de televisión de Seattle, había generado cierta preocupación entre las autoridades este nuevo tren de alta velocidad entre Seattle y Portland. Les recuerdo que en la costa oeste hay un gran esfuerzo, especialmente impulsado por California, para tener un sistema de transporte de pasajeros de trenes más rápido, y hay proyectos y planes que obviamente van a necesitar multimillonarios fondos, o bien del gobierno, o bien del sector privado, para implementar en toda la costa oeste, especialmente en el gigante California, un sistema de transporte de pasajeros no de alta velocidad, de altísima velocidad. Estamos hablando de tecnología que todavía está en desarrollo, o tecnología que ya está a prueba y en uso desde hace muchos años, en Japón, en China, en Europa misma, trenes de altísima velocidad, 400 millas por hora de repente. Nada de eso ocurre aquí en Estados Unidos. Y recién se está comenzando a implementar un sistema de transporte de pasajeros de trenes de más alta velocidad en Estados Unidos para mitigar la demanda de pasajeros que se movilizan a diario entre ciudades o en los megacentros urbanos que están surgiendo en este país. Estados Unidos no está ni cerca de lo que es la tecnología que se utiliza en Japón, en China, en Francia, en España, con trenes de alta velocidad en Alemania. Sin embargo, se están dando estos primeros pasos. Y este tal vez es uno de esos pasos. Una nueva ruta para unir Seattle con Portland en un tren de alta velocidad, dicen las autoridades. Desconocemos todavía cuál era la velocidad que podía desarrollar este tren, pero lo cierto es que era su viaje inaugural. Partió de Seattle a las 6 de la mañana y debía llegar tres horas y media después a Portland, en Oregon. Pero algo ocurrió sobre este puente y el tren que inauguraba esta ruta quedó así. Hasta el momento hay seis personas fallecidas, 70 fueron trasladadas a hospitales. Paola Buenrostro dice qué cosas tan feas pasan últimamente. Y esto nos tiene que llamar a una reflexión y es en estas épocas navideñas donde la gente se mueve un poco más rápido de lo normal, tal vez no se imagina que estas cosas puedan ocurrir, pero estas cosas ocurren. De hecho, en julio, para responderle a este miembro de nuestra audiencia, en julio ocurrió un accidente de tren también en el condado Pierce. Esto fue en julio, ahí mismo, en el estado de Washington. Y no hubo heridos que lamentar en aquel momento, pero sí en esta ocasión, y ya los muertos ascienden a seis, y más de 70 heridos. Todas las líneas de la Interestatal 5 en dirección sur fueron cerradas al tráfico. La otra dirección ya fue habilitada poco a poco. Y como les decía, en estas imágenes vemos claramente lo que está ocurriendo en frente de la formación. Esta es la locomotora a la que hacía referencia, una nueva línea de alta velocidad que unía Seattle con Portland y en su viaje inaugural. El tren debía llegar tres horas y media después a Portland, pero algo ocurrió. La máxima velocidad, aquí tengo esta información de la que tenía dudas hace minutos atrás, le decía, la máxima velocidad la máxima velocidad de este tren es de 79 millas por hora, según la información que se desprende del proyecto que está posteado en línea por el Departamento de Transporte de Washington. Recuerdan lo que les decía hace un minuto nada más. Estados Unidos está muy, muy por detrás de las líneas de alta velocidad en Europa, Japón y China. En aquellos países se viaja a 300 millas por hora. Este es un tren de alta velocidad según las autoridades del transporte de Washington State y hablan de 79 millas por hora. Aún así ha ocurrido esta tragedia esta mañana. Ya para ir cerrando, les recuerdo lo que dijo uno de los pasajeros que seguramente va a aportar algo a esta investigación. Dice, no estoy seguro qué es lo que nos golpeó o qué golpeamos. No estoy seguro qué es lo que pasó. Viajaba en el tercer o cuarto vagón esta persona. Lo cierto es que justamente sobre la Interestatal 5 sufrió este descarrilamiento debajo de ese puente que ustedes ven ahí hay camiones hay vehículos montados encima de hierros retorcidos hay vagones que cayeron al costado del puente sobre una zona boscosa y esos vagones que ven ahí también ustedes quedaron colgando sobre la Interestatal esto es un desastre y las autoridades van a tener que trabajar durante varios días para poder llegar a una conclusión de qué es realmente lo que ocurrió. en resumidas cuentas ya para terminar seis personas han sido reportadas como fallecidas hasta el momento esta cifra podría cambiar en las próximas horas y no me cabe duda lamentablemente considerando lo que ustedes ven ahí la magnitud de esta tragedia considerando lo que ocurrió con estos vagones que iban con aproximadamente 80 pasajeros y unos 5 tripulantes. Esa es la información que se tiene hasta el momento les agradecemos mucho la atención que nos han ofrecido por estos casi 40 minutos que llevamos en el aire y bueno vamos a estar pendientes en mundohispanico.com ustedes van a tener más información en el transcurso de esta jornada sobre esta tragedia en el estado de Washington seis personas fallecidas 70 personas trasladadas a hospitales al menos cinco de ellas o seis de ellas están en condición crítica y unas once se encuentran en condición estable esa es la información que tenemos hasta el momento los esperamos en mundohispanico.com donde tendrán información actualizada en el transcurso de la jornada sobre esta tragedia gracias por su atención continúen con nosotros Mundo Hispánico descarga nuestra aplicación en Google Play o en el Apple Store totalmente gratis y con un solo clic mantente al tanto de las noticias que impactan a nuestra comunidad suscríbete a nuestras alertas de noticias y entérate de temas como qué pasará ante el triunfo del nuevo presidente se realizarán deportaciones renovarán el DACA es hora de estar unidos y estar bien informados Mundo Hispánico aquí estamos somos tu voz y estamos contigo